Barranca Bermeja con las muy buenas tardes, información en este momento de cierres intermitentes a la altura de la calle 36, ahí en toda la esquina del semáforo, esto debido a la tala de un árbol que durará aproximadamente 3 días, pero que sea el comandante de tránsito de Barranca Bermeja, Rodolfo Urieta, que nos va a dar más información al respecto. Comandante, con las buenas tardes, y cómo se van a llevar a cabo estos cierres en este punto de Barranca Bermeja. Bueno, muy buenas tardes, sí, tenemos una emergencia que se presentó a raíz de un daño que hubo en el acuaducto de Barranca Bermeja, en el cual un árbol, las raíces dañaron la línea y la averiaron por tal razón, se tomó la decisión de talar ese árbol que está haciendo daño con la línea del acuaducto. Ok, comandante, ¿cómo están viendo ustedes el tema de la obra? ¿Por qué dura 3 días y cómo están llevando a cabo ustedes el acompañamiento? Bueno, 3 días dura el trabajo que están haciendo los señores de infraestructura, toda vez que este es un árbol bastante grande y se necesita hacer una tala muy controlada, muy profesional para evitar cualquier riesgo, tanto en la vía como en los mismos trabajadores. Entonces, ellos solicitaron el acompañamiento de tránsito para que el tránsito que hace curso por esa zona no tenga ningún inconveniente y puedan desarrollar su trabajo sin ningún riesgo. Comandante, finalmente, horarios de cierre y también mensaje para la comunidad que transita por ese sector de la ciudad. Bueno, el horario de cierre durante el tiempo que va a durar el trabajo tiene que ver entre las 7 de la mañana y 5 de la tarde, los días miércoles, jueves y viernes. Vamos a esperar que los trabajadores en este tiempo puedan cumplir su objetivo para que en el menor tiempo posible demos tránsito normal sin ninguna dificultad. Ok, la información que se vendrá en este momento desde la comandancia de tránsito de la ciudad, esto debido al cierre intermitente, como ya lo mencionábamos, que se está llevando a cabo debido a la tala de un árbol en la calle 36. Esto es un informe con la cámara de Libardo Rueda, Camilo Santos.